Porque son las 7.57 minutos de la mañana. ¡Este es! Muchachos, ¿y dicen? Óyela, óyela, Yolanda. ¿Qué? Dicen. ¡Qué pena, Yolanda! ¡Un, dos, tres, ya! Este es, este es, este es, este es, este es, el baile de zumo que llega a tu casa, con fruta y sin agua y hasta odios pasas, salud y alegría para tus mañanas, despierta temprano y baila con ganas. Este es, este es, este es, este es, este es, suena y con propiedades, ya llegan las frutas y no hacen maldades, mil beneficios para el otro salud, tomándonos juntos para mí y tú. ¡Ay, qué bien! ¡Jolny! ¿Vos te imaginas eso con tu voz? ¡Ay, sí! Este es, este es, este es, este es, el baile de zumo que llega a tu casa. ¡Ay, tan bello! Pero contextualicemos, Iván, esto empezó porque, Iván, hace un asumos todas las mañanas y empezamos a caminar y a molestar hasta que le sacamos canción y video. Le sacaron el zumo, ¿verdad? Pero fue porque yo empecé aquí a hacer el zumo, el zumo de hoy es de mora, estamos demoraditos para hacerlo porque los ingredientes son estos. Te salió mejor este chiste. López, tome nota, por favor. Toma nota de qué. Antes de recibir la llamada que tenemos al aire, hágale. Tenemos entonces una taza de moras. Una taza de moras. Estamos en la semana de la mora, ¿no? Sí, señor. Tenemos dos bananitos. Dos bananitos. Y tenemos una manzana roja. Una manzana roja. Y lo digo así, con cascarita, así, con cáscaras deliciosas. Y le voy a echar agua porque, oiga, este zumo quedó buenísimo. Lo probamos en el caso. ¿Y ese es para qué? Y quedó campeón. Ah, no, ese es el que sabe para qué se suena. Tiene potasio, es antibacteriano. Crisis, ok. Antibacteriano saciante. Saciante. Sirve para el arrastre. ¿Para el qué? ¿Para el qué? ¿Para el arrastre? ¿Para el qué, Jané? Para el arrastre. Eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Arrastre. Eso. Bueno, es un buen zumo. Y estamos en la semana de la mora. Les decía que la semana entrante es la semana de la guayaba. Para los que estamos en la generación de la guayaba. ¡Qué delicia! ¿Veo? ¿Tú tomas zumo, Yolanda? Sí, claro. Sí, le gustan, le gustan mucho. Muchachos. No soy toda cosita. Uy, ese tiene pinta de salir corriendo. No, señora, tranquila que todo está frío. A ver, el coro de Yolanda Rayo. Este es, 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 el baile del zumo que llega a tu casa con fruta y sin agua y hasta unas pasas. Salud y alegría para tus mañanas. Despierta temprano y baila con ganas. Este es, este es, este es, este es, este es. Muy bien, pues es un hit, lo quiero decir, es un hit. Pues Yolanda, además lo que decimos acá y les decimos a ustedes es que a esta hora, 7.59, generalmente está la mamá estresada. Sí. Porque al niño se quedó dormido, el culicagado este se quedó dormido, el marido se le ha acordado porque no han pagado los servicios, la empleada, la señora que le llega a ayudar no ha llegado, entonces todo está, todo es un caos en la casa. Y todo el mundo se va para el colegio estresado, mi mamá me regañó, nada, con esta canción nos relajamos todos y estamos felices. Con esta canción. Yo le empecé a ayudar, papi. Señores, ahí está. Vamos a probar el zumo y vamos a seguir hablando con Yolanda, obviamente. Este es. Pero a las 8 de la mañana, ustedes ya saben que llega la noticia, porque Desayuno sin Noticias no es desayuno.